Señoras y señores sean ustedes bienvenidos a un nuevo video como corresponde a una nueva publicidad de los amigos de OneExpert y les voy a hacer una pequeña preguntita para ustedes, el avión este del crash ¿va a seguir subiendo o se va a estrellar? si tu respuesta fue que se va a estrellar dejame decirte que estas en lo incorrecto porque el avión siguió subiendo un poco mas imaginate si hubieses registrado como ya deberías haberlo hecho con el código promocional Joaco V el código que alimentó a mas de 400 familias en el norte de Escocia recordá que podes obtener hasta 310 mil pesos de bonificación en tu bono de bienvenida para usuarios nuevos que se registren ya mismo recordá siempre ser mayor de edad que el juego es para divertirse y no por necesidad también que podes apostar por tu equipo favorito o selección favorita en la sección de deportes en este caso tenemos el próximo partido ya te voy a decir cuando es total esto es un editor, lo va a editar o puede que no Argentina Chile señoras y señores y pueden apostar por su selección favorita sea la de Chile sea la de Argentina lo pueden hacer en la sección de deportes de apuestas deportivas de One X-Men ¿Qué haces Leo? Pues yo ¿Estás muy bien? ¿Tranquino? Todo tranqui Gracias No, de nada ¿Cómo está? Bien, la verdad que bien tranquilo, disfrutando feliz, la verdad que bien Viene la selección que es como yo creo que la selección es tu lugar en el mundo han pasado un montón de clubes pero da la sensación que te pones la camiseta de la selección la ropa de entrenamiento y se te ve feliz pero también está en la puerta de tu casa Porque está Bueno, yo a veces dejo los subtítulos porque no entiendo Yo las películas las veo en español y con subtítulos ¿Saben? No me joden ¿Estás viviendo acá? ¿Es un poco así? Sí, una situación rara porque bueno, tenemos esta semana que es un poco atípica también donde donde entrenamos y podemos salir Opiniones de la ropa de este color de la selección Opiniones de la gente obviamente no entra en este top Messi que puede hacer lo que se le cante el orto que se arremangan los buzos Te arremangan los buzos sacátelo Y estar con con la familia que trajo algunos Payaso menos Amigos los que tengan y bueno yo estoy en mi casa así que me voy a a comer con mis hijos mi mujer estoy ahí vuelvo a la mañana así que que bien Ale, podés meter eso por ejemplo entrenan te vas a tu casa volvés salvo cuando lleguen los amistosos y bueno y después la copa No, no podés ir y venir Es hasta el viernes nomás ahora el viernes ya ya arrancamos y ya no podemos salir más ya viajamos a Chicago jugamos los amistosos volvemos y ya estamos adentro Y ya estás canchero con las cosas de Miami por ejemplo algunos chicos te preguntan a dónde ir ya más o menos sabés conoces o todavía te estás aclimatando No, la verdad que no somos de salir mucho tampoco nosotros vivimos Es una paja Es una paja que le salís es una paja ser el mejor jugador del mundo o sea cualquier persona famosa qué paja vivimos en la zona esta donde está el club que estamos tenemos un tirosito hasta Miami salimos hemos salido un par de veces pero bueno todavía no lo conozco bien bien Sabes que estoy hace siete días practicando el nombre el lugar es imposible es forloader day claro el último te mata claro porque ahí hay que hacer una pausa es si lo decís de derecho forloader day no sale es forloader day no es una mierda es difícil escucha si viene a la Copa América Argentina campeona de la Copa América campeona de ganó la finalísima lo tengo que mencionar y campeona del mundo es favorita o como siempre que empieza la Copa América terminan siendo varios favoritos yo siempre yo creo que siempre Argentina es favorita más allá de de que venimos de ganar todo eso por supuesto anteriormente cuando cuando no se daba que que podíamos conseguirlo los objetivos también siempre pregunta 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 Argentina siempre porque es verdad que siempre fue favorita ahora Argentina siempre fue favorita por tener a Messi cuando arranca un campeonato sea mundial Copa América o lo que sea Argentina es candidata igual que Brasil y más en esta Copa América pero creo que yo hablo de esta época de esta época de esta generación digo esta generación Argentina a lo largo de los años siempre fue favorita las selecciones sudamericanas son muy fuertes Uruguay está muy bien Colombia Ecuador después se hace muy difícil jugar todos todos los partidos pero creo que que va va a ser una Copa América muy igualada y el clima suma o no resta porque hace mucho calor realmente hace mucho calor vos te estás adaptando porque juegas en la MLS pero el clima va va a jugar un papel tienen que elegir un rival para esta para una hipotética final de Copa América Brasil Uruguay o México cual eligen vamos a poner ahora les pongo en otro lado vamos a jugar en la final y la vamos a perder sí o sí con quien con quien prefieren perderla México Brasil Chile Uruguay 2016 jugamos la Copa América acá en Estados Unidos y la verdad que 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 fue espectacular la pasamos la pasamos bien hicimos una gran Copa América más allá de no haber perdido la final en esa época pero pero fue fue muy lindo yo sé que siempre yo sé que siempre expresaste que la selección es tu mejor lugar que estás contento de la selección que estás bien pero viendo todo lo que ha pasado todos los momentos difíciles que tal vez no tanto porque llegar a finales es un montón pero que no se han ganado se disfruta un poco más hoy ahora que venís acá que llegas disfrutás un poco más o es lo mismo voy me pongo la de la selección y es un capítulo nuevo no obviamente buenas preguntas el haber ganado y haber conseguido todo todo el objetivo a nivel selección se vive se vive diferente con otra con otra con otra tranquilidad todo lo que rodea a la selección lo vive también en la verga de otra manera si bien he pasado época buenísima con con la selección porque he tenido proceso del 2014 incluyendo el mundial donde teníamos un grupo espectacular y también la pasamos bien en el 2015 y 2016 en la Copa América también y pasa una cosa que solo pasa en Argentina es un grupo golpeado por no haber ganado campeonato y criticado por haber llegado a finales pero no haber sido campeones que creo que que fue algo grandioso haber jugado final de mundial final de Copa América dos veces dos veces seguido y el por por no haber ganado el trato que tuvo esa esa generación pero más allá de eso tuvimos un grupo espectacular el cual la pasábamos bien pero el hecho de haber ganado obviamente como te decía antes te da un plus yo te lo pregunto esto porque yo los odio no te quiero decir los odio te lo voy a decir bueno ya sabés que ya conocés más o menos quien me gusta que soy Messi los odio la pregunta es hay perdón para los que te mataron o para los que mataron al grupo como te estoy diciendo no estoy hablando de una crítica o argentina los que mataron sin miedo y sin justificación hay perdón no la verdad que yo siempre fui indiferente a todo eso si bien no la verdad que no que locura si bien la he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho sobre todo el transforbolístico el cual muchas cosas o la mayoría por no decir toda eran mentiras inventadas y que eran con intención de hacer daño intentaba de no darle bola yo creo que los que más sufren son son la familia los que están cerca de uno que miran y consumen todo y tienen la bronca y la impotencia el querer reaccionar decir algo pero bueno también creo que era una época de la selección que vendía mucho todo eso el criticar el matar el que parecía que que querían que a la selección le vaya mal para poder tener un poco más de rating o hacerse un poco más conocido yo creo que que hoy es el momento es otro algún día Messi va a tener que pegar con nombre de apellido el periodismo hacia la selección cambió mucho también antes de empezar a ganar había cambiado y bueno cuando ganaba obviamente mucho más para ver no te engancha pero si te pasa no quiero nombre pero ya caerá en el alcoholismo por el bien de todos hay alguien que está diciendo algo que te che Messi no sé si sabés te reí obviamente que sabés pero que vas a hacer no ya está no puedo decir nada pero si que hay un montón hay un montón yo tengo los nombres no no te lo veo pero yo sé quienes son si yo también ah vos sabés quienes son pero no eso me quedo tranquilo porque yo a veces no sé si el culo no sabe que te llega y que no te dan cuenta que ponés un título no nosotros lo consumimos todos después yo acabo de decir Messi que no sé qué que no sé qué ponés un título boludo nosotros ¿qué se hacen hoy? en mi familia toda la vida consumimos la televisión argentina de todo espectáculo deportivo noticiero vivimos con la tele argentina y estamos al tanto de todo y consumimos consumimos todo nos enteramos de 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 todo lo que pasa en Argentina e incluso tenemos tanto Antonella como yo familiares viviendo en Argentina si escúchame y adentro de la cancha yo vi textuales de no sé el dibu dice Suárez no te meta con Leo cuando está enojado adentro de la cancha cuando te calentás a veces uno ve el partido y dice algo no le gustó estoy hablando de fútbol juega mejor porque a veces pasa a mí me da la sensación de ver de afuera viene uno te la pica y lo vas a encarar de otra manera o no o es una sensación no hay un clip donde Messi no sé si es un uruguayo o alguien le dice ah querés que me ponga a jugar querés que juegue a qué nivel uno quiere jugar ah querés que me ponga a jugar y el chavón se pone a jugar bien que lo cura boludo yo te digo ah querés que juegue bien y no puedo de la manera que podés hay momentos que no no controlás son tan altas las pulsaciones todos queremos ganar e intentamos de de dar el máximo para eso que es racionar como como poder pero no me no me influye en el juego el estar más caliente o menos caliente creo que que no me varía en lo que en lo que en lo que hago pero bueno yo siempre digo que que todo lo que lo que pasa dentro de la cancha queda ahí puede pasar de todo putearte pelearte que que ahí tiene que que quedar y y terminar y que que bueno que puede pasar pero a veces te pasa con vos yo te digo cuál es el momento si salís el primer tiempo te vas rápido al vestuario no te gustó algo capaz no sé un tiro libre puede ser eso si vos termina el primer tiempo no es así termina si vas tranquilo si vos vas caminando tranquilo está todo bien si te vas menos rápido algo no te gustó tal vez fuiste vos tal vez un enganche de más uno de menos no obviamente obviamente primero soy yo siempre pero no sé no 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 me la vendo no porque no queremos no esta la veo yo de afuera no no sé la verdad no me di cuenta pero puede ser a veces muchas veces para intentar de ganar tiempo para atenderme tener un poco más de tiempo si me duele algo tengo alguna molestia algo de más que salir caliente en el ganar tiempo para para masajear cuando vos salís viste que en el inter de miami la mls hay un palco que es el palco de dios ahí están todos o sea bueno está tu familia pero siempre te cago en Will Smith Bad Bunny pero hay gente que tal vez es muy grosa pero no todos sabemos quiénes son vos te avisan quien viene porque me da miedo a veces saludaste a Will Smith saludaste bueno beca el dueño del circo vos sabés todos los que van porque tal vez quedas viste como como dueño del circo pollo para bueno beca el dueño del circo bueno para pollo pizarra ya está vivo acá si vivo enseguida no muchas veces no sé quién 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 viene pero sé que todos los partidos está viviendo está viviendo a alguien que alguno pasa y bueno la mayoría la mayoría de los que pasaron me he dado cuenta y conocía pero pero no no me anticipan nada muchas veces también algunos son DJ no sé qué tiene 40 palos de seguidores pero no todos lo conocemos claro sí 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 no bueno ha pasado alguno capaz pero bueno también me pasa que que está muy ahí y por ahí el resultado no es el que querés o no está haciendo el partido que querés y no da mucha bola tampoco viste estás pensando en lo que está pasando y no da para para pararte y salvar en ese momento pero bueno con Bizarrape por ejemplo ya ya hay como una relación ya lo vi 500 veces sí es uno más claro entonces es otra cosa pero bueno sí pasa hay algo en Argentina se disfruta mucho qué locura que es verte feliz fuera de la cancha que tal vez antes ahora no sé el otro día te vimos la brecha estaba María Becerra cantando Manito Anto le metiste le metiste un poquito porque está bueno sí la verdad tuvimos un par de salidas de esa ¿qué sale con Suárez y Sofía? con Luis sí está Jordi también con la mujer Busy la verdad que somos una buena una buena banda está mi hermana también tengo un amigo que está con su familia la verdad que tenemos un grupo grande y bueno cuando podemos aprovechamos y salimos a comer todas las veces que fuimos a la brea intentamos de hacerlo de vez en cuando che pero escuchame después cuando el otro día ves el videito porque te digo el video es este María Becerra el último y vos como que estás ahí atrás como con vergüenza pero la ves que te está gustando porque te está divertiendo ¿qué te pasa cuando lo ves? no, te estoy diciendo nada, nada 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 pasó, pasó estamos estamos entre familia amigos disfrutando y nada che y Luke le metes porque está pasando algo con los Luke te digo una cosa no te lo tomes a mal no, esta pausa es terrible estás hermoso no, no no, no no te quiero incomodar pero está está todo no, no se rían chicos el solcito viste Luke la ropa la ropa la metes vos o Anto te dice no mi amor porque a muchos nos quedan no, no me ayuda me ayuda mucho ah, te dice esto si esto no si, bueno yo pregunto mucho también a la hora de alguna lesión o si me ayuda me ayuda mucho intentamos no me lo puedo imaginar a veces saliendo del camión vamos a ver así es un punto más acá no, acá se puede un shin alto se puede acá lo bueno es que es eso acá nadie te mira nadie te va como nadie te va a mirar chavos vos crees que no te mira no, bueno viste nadie cada uno está en la suya te puede poner cualquier cosa que acá no no pasa nada y es una ciudad que te encontrará con cada personaje y bueno aprovechamos también pero para saber dónde estamos parados si salen de la casa el look final tiene que estar aprobado también por Anto digamos y si hacemos una salida como los dos juntitos si hacemos una salida si vamos a comer o la brecha en estos casos así generalmente sí che ¿qué te pasa con ir a ver a tus hijos jugar al fútbol? que es algo que uno imagina que Messi nunca pudo hacer porque en todos los clubes que estuviste no se puede estar pero ¿qué te pasa con esa sensación que es hermosa que es lo más lindo de un padre de una madre de ir a ver a Thiago de ir a ver a los pibes ¿qué pasa con eso? no, es espectacular si bien en Barcelona ellos eran chiquitos y íbamos a ver entrenamiento empezábamos a ver algunos partidos que recién empezaban a jugar acá lo estoy viendo viviendo mucho más juegan toda toda la semana tengo la suerte que todos los partidos lo están haciendo acá en el club donde estamos nosotros entonces para mí es mucho más fácil también y pasamos mucho tiempo en el club porque entrenan 3 o 4 veces por semana tienen partido los hijos de Luis también están ahí tienen la misma edad que los míos sacando a la nena que es más grande la misma edad que más o menos parecido y juegan juntos entonces compartimos compartimos con ellos compartimos familia y compartimos el poder ver a los nenes entrenando o jugando y está espectacular ¿son papás relajado o si le tenés que decir algo porque no es fácil para Thiago ser Thiago Messi naturalmente allá hace un gol y lo ponemos en loop a tres días la televisión o sos relajado o te animás a darle un consejo no, cuando estás jugando depende son muy diferentes también a Thiago no no le puedo hablar no le puedo decir nada porque reacciona de una manera y a Mateo y a Mateo todo lo contrario está continuamente mirando y buscando la aceptación de la grada para para Thiago debe ser chispita para ver lo que está haciendo pero no no soy de de hablarle ni nada después sí que hablamos Thiago está más grande entiende mucho más de del juego de de los movimientos de lo que hace con pelota o sin pelota y y y comentamos siempre y bueno Mateo así que por ahí lo juego más porque lo asimila de otra manera está más tranquilo escucha vos sabés que yo en partes me creo un poco parte de la familia no pero tranquilo no no tranquilo con tu vieja con Celia si si me creo si me preguntan si puedo mentir digo y si yo soy parte después veo como la como la llevo siguen siendo las milanesas de tu vieja las de Celia las mejores o esto quedó porque esto quedó quedó de antes siguen siendo las milanesas de tu vieja las mejores nada si si caminan bien la verdad que hace mucho que no como pero de hecho de hecho hoy Tiago Mateo cuando estamos en Argentina le piden que que le haga la milanesa también no sé si una cuestión porque me escucharon a mí o porque le gusta en serio pero pero sigue siendo bueno pero por ejemplo viene tu vieja acá a Miami y le dice Chema y le mete no no están los mismos productos acá no 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 es allá solo en sí Barcelona también cuando cuando iba que estaba más más instalada tenía su casa ahí también era otra cosa por ahí ahí también pero pero no acá ya no che se viene tu cumple el 24 lo vas a pasar en Copa América otro más bueno el otro día hablaba con Diego el cocinero acá de nosotros uno más otro más bueno el otro día hablaba con Diego el cocinero acá de nosotros que cumple el mismo día que yo y Román que siempre pasábamos los cumpleaños juntos ¿cómo le va a hacer esas milanesas en Miami? no tienen el pan rallado suelto que venden en el almacén de Pepe total ahora sí a dos años creo que había sido el último que compartimos juntos en la Copa América 2021 fue creo la última que el último cumpleaños creo y bueno ahora volvemos en uno de sus cumpleaños con la selección señalando la torta y arriba le pusieron un globo de diálogo que decía ¿la puedo cortar la torta o el Diego la cortaba mejor que yo? yo traje alguna cosa la gente te dice qué carajo te regalo sí bueno me pasa con un amigo invisible pienso las navidades bueno creo que una vez lo dije me pasa con mi familia también con el hecho ese de no sé qué regalarte soy difícil para regalarte muchas veces paso de largo pasa de no sé qué regalarte a no hay nada aparte también me pasa que a mí no me gusta que me regalen y no soy muy y no soy muy demostrativo a la hora de los regalos entonces por ahí cuando me dan algo y no digo nada es como que como que no me gustó pero no es que en ese es que 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 no soy muy demostrativo entonces por ahí mi vieja claro imagínate le haces un regalo y lo pensaste toda la semana no te dicen ni gracias no es la concha de tu hermana con todo respeto te digo no te regalo más nada para que te regalas y después lo que te regalas no te gusta por ahí pasa y sí pero nada siempre hay algún detalle claro o sea te quedás sin nada al final nada siempre hay algún detalle no sos tan demostrativo sos más tranquilo tal vez lo disfrutás después más para adentro sí me cuesta me cuesta hacer sí todo todo siempre todo para adentro che y también viene todo este junio es una cosa de loco la Copa América y el aniversario de Casado es ahora es cerca primero de julio y ahí también sos de regalar o no ahí no se regala después yo un momento de los Casados ya no se regala más la verdad que el año de Casado siempre también nos agarra separado o estamos en alguna competición o algo pero no en esa pero en en fechas puntuales sí siempre soy tengo un detalle che Leo creo que no hablaste nunca tal vez no quería hablar de tu abuela todos los goles se los dedicas a tu abuela qué significó qué es tu abuela para tu vida porque todos sabemos que le festejás que confío mucho en vos pero digamos quién fue para vos para tu carrera te lo pregunto porque también hay muchos pibes que quieren ser algo en la vida y tienen un referente alguien que los ayude bueno yo la historia de mi abuela en realidad mi abuela nos lleva a jugar a mí pero como a mí a mis hermanos a mis primos éramos éramos una familia que iba siempre a jugar al club de barrio y a ella le encantaba estar en el club entonces no yo tengo hermanos más grandes primo más grande algunos más chicos entonces más o menos íbamos todas a la misma hora porque entrenaba uno otro otro en horario corrido entonces a ella le gustaba llevarnos llevarnos a todos pero aparte de eso yo repito mis hermanos mis primos y yo teníamos algo especial con ella porque vivíamos con ella todo el día prácticamente y bueno ella se muere cuando yo tenía 11, 12 años yo era chico pero lo sufrí mucho porque yo era muy muy pegado a ella pasábamos muchas horas juntos y bueno como como muchas de las abuelas de cualquiera que vive eso que que pasa mucho tiempo con con sus abuelos y bueno es un poco esa la historia nada raro simplemente que viví mucho con ella más allá de lo chiquito que era pero hay algo lindo porque vos tenés bueno ya de goles un montón y ahora que viniste a Miami pero que hacés y que en las manitas siempre terminas dando el saludo para ella si lo cambies o lo modificas por algo digamos todos tus goles se los dedicás a tu abuela si yo te digo fue fue un amor muy grande para para mí hasta el día de hoy me cuesta hablar de ella porque porque la recuerdo así que que es muy especial que lindo escucha si pasaron casitos no te va a quebrar ahora de hecho yo también vamos acá para hacer y arreglar te quiero preguntar hay muchos argentinos que vamos a Uruguay y volvemos diciendo arriba vos vamos a España y hostia tiba la semana de verdad o venimos acá y hablamos en neutro nunca se te fue el rosarino el argentino nunca jamás pecaste de la disco nunca porque esto es increíble bueno sí la verdad que sí que hubo un momento donde yo tenía 15 14 15 años y y no no hablaba así pero sí que usaba muchas otras palabras diferentes porque si no todo el tiempo viste tenía que repetir no entendía no entendía entonces por ahí sí cambiaba un poco las palabras la manera de de hablar incluso creo que hay por ahí una no vi nada no hay no hay me parece que sí que hay una nota que hice con con el canal del club hace mucho tiempo qué hacía hablaba en catalán no no catalán no pero pero bueno en vez el vos el tú y todas esas cosas que que cambiaba para no no repetir hasta que llegué al vestuario de primera y el vestuario de primera había brasilero holandés y dije ya está acá 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 voy a hablar normal si ya cada uno tiene su idioma habla de la manera que puede para que me voy a estar forzando yo si es todo lo mismo así que caí y ahí empecé normal otra vez normal no sí no porque es raro posta cualquiera que va yo ahora voy a volver hablando neutro después después se me va no después se me va pero vuelvo un poquito como neutro it's ok bolude es así bueno pero ahí ya está cambiando el idioma ahí ya no entiendes nada pero queda bien un toque después vuelvo escuchá a vos el algoritmo tuyo de tus redes sociales te da Messi yo tengo mi teléfono tic toc la luz y me da goles tuyos epic goles a México pum con varias músicas voz me aparece Edmundo Messi a vos Messi te da Messi te pone goles tuyos por ejemplo y depende eso te va pasando depende de lo que vos buscas también pero vos sos Messi te tiene que aparecer cosa de Messi sí bueno después de de algún entrenamiento o partido de cuando estamos con la selección que 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 estamos mucho mirándonos entre nosotros también viste lo que sube uno lo que sube otro ahí sí ahí sí aparece mucho a vos Messi te aparece Messi en TikTok también goles viejos cosas me queda también de que me mira Thiago o Mateo y que me busca mucho más ellos y ven video y por ahí sí me aparece pero hay algunos que te digo porque hay algunos que están muy buenos vos si están muy buenos te lo enganchás a ver no sé hay un montón de cuentas dedicadas a vos si en la música lo ves entero o ya decís soy yo en mi laburo medio homoplo o te pasás no hay cosas es lo que sí hay cosas que están que están buenas cuando son goles y jugadas eso ya no la verdad que nunca me gustó verme tampoco ni jugando ni entrevista como me da cosa verme me da vergüenza no sé y nunca me vi pero hay cosas cuando son armados así de este tipo con música o o tienen algún significado especial tan bueno o sea la final no la volviste a ver no no la vas a ver por ahora no capaz que más adelante en algún momento un 18 del 12 festejito no por ahora no te intriga no la verdad que no la verdad que no me recuerdo estar todo acá y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo hay muchas cosas que por ahí se me escapan pero pero bueno por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasar vos sabés que cuando la veas de vuelta no vas a poder creer las cosas que pasaron en esa final porque pasaron muchas cosas bueno yo muchas veces dije que la última jugada del Dibu por ejemplo no la viví de la manera que la vivió la mayoría porque fue una jugada tan rápido el cual el cual yo por ahí me queda lejos y no la veo bien y al mismo tiempo sale la contra que me cae la pelota a mí y terminamos con el cabezazo de la otra de Lautaro en la cancha yo casi ya hice no la sufrí de la manera que la sufrieron todos si obviamente la vi después repetida mil veces porque no hay los partidos pero vi jugadas repetidas lo que te decía vos que te van apareciendo y más después de a los días de haber sido campeones mucho más miraba repeticiones de un montón de de jugada pero el partido los 90 minutos mala prórro la pena de todo eso no ya está ya está campeón del mundo ya está sos consciente si y ahora sí ahora sí la verdad que la verdad que 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 sí pero es como que cambió todo pero al mismo tiempo no cambió nada ¿por qué? y porque porque si conseguimos el objetivo y obviamente lo que más decíamos yo mi familia y todos pero después la vida sigue a mí me me tocó seguir en París me tocó vivir acá y y y seguir intentando conseguir cosas de ganando ahora tenemos otro desafío con con la selección de poder intentar conseguir una una copa américa pero al mismo tiempo el ser campeón del mundo te o a mí me pasó que que como sentirme realizado conseguí conseguí todo ya está pude alegrar pude lograr de 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 conseguir los objetivos y los sueños que que tenía y el poder decir eso eh es muy difícil es el famoso ya está ya está yo creo que esa fue la definición justa y y lo que sentía en ese en ese momento porque era lo que faltaba para ya está hace un rato te hablaba del algoritmo hay una persona que te quiero es Neymar que yo creo que ya Neymar no habla de él habla siempre bien de vos viste que vos le preguntabas a Ney si tenés hora te dice Messi es lo mejor del mundo es muy de Neymar eso no sé si te llegan algunas declaraciones pero tira centro bueno son amigos vuelve se puede venir el tridente ofensivo acá el Inter de Miami Messi y Suárez Neymar porque ahora hace poco se cumplieron no sé cuántos años de la última champion que ganaron juntos no no sé no sé la verdad que él ahora es difícil estar en Arabia le queda un año de contrato me parece él él pasó un año difícil ahora donde estuvo mucho tiempo lesionado que lo deja fuera de la Copa América también donde no pudo jugar la mayoría de partidos en Arabia y bueno ahora es difícil después después no sé la vida la verdad que da a tantas vueltas que puede puede pasar de todo pero creo que hoy por hoy no pero no sale un mensajito venite pa no 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 cómo no se nos puede hablar con Vega no no hablamos nosotros hablamos seguido en portugués bueno en español no él habla español perfecto hablamos hablamos seguido incluso tenemos un grupo los tres con Luis también ¿cómo se llama? no creo cómo se llama de verdad ¿cómo te va a acordar? solo ustedes tres sí creo que él puso Sudaka o algo así porque está armado de de Barcelona cuando jugábamos juntos y quedó y creo que en un momento lo armó puso Sudaka y quedó ¿y el de la selección cómo se llama? ¿sabés? ¿te acordás? este de ahora no me acuerdo ¿no tenés idea de los grupos de WhatsApp? no ¿está bien? bueno pero debe ser algo gracioso también no, no sé ahora lo puedo buscar si querés fíjate a ver ¿quién administra? ¿quién administra ese grupo? idea parez si o si ojo no le puso a ver cómo es el grupo no sabe cómo se llama el grupo de la selección pero ahora vas a ver ahora vas a ver de algún lado lo sabía yo ahí está y pará que lo tengo que buscar si no sé cómo se llama no, está bien pero el último habla no hace poco seguro si están acá campeón del mundo campeón del mundo como un hacho campeón del mundo fíjate quién administra por favor si puede ser capaz hay más de uno me van a matar después viste Leo Leo Paredes maneja todo ya está que me van a matar ¿por qué? porque estoy contando intimidad pero ellos te contaron alguien contó no hay grupos pero siento que hay como un extremismo en el entorno porque a Messi no le gusta ya lo vimos con Ibai no le gusta no que no se comparta intimidad no le gusta que se comparta absolutamente nada de su vida han eliminado a uno también han hecho cosas ah sí verdad sí no olvidate no pasa nada y si no ensuciame a mí tirame la pelota con Guardiola Blas porque es otro que también dice Messi number two number one number three viste hay un video muy bueno no hace mucho que no hablo con Pep pero te cambió el puesto cada una semana pero sí he hablado en varias varias oportunidades no hemos cruzado hemos jugado Paris City hace poco y pero no ahora hace bastante que no ¿fui a terapia alguna vez o vas psicólogo? porque son momentos de mucha presión los que viviste en toda tu carrera lo que vas viviendo fui en una época la verdad que que cuando estaba en Barcelona hace mucho y fui nunca nunca había probado era muy muy reacio a todo eso no no me gustaba yo soy una persona a la cual me guardo todo para adentro y me como tanto lo bueno y lo malo yo me gustó y la verdad que cuando fui me hizo muy bien me gustó mucho me ayudó muchísimo pero después dejé y ya no no fui más pero la vez que fui hace mucho y me gustó me hizo bien me ayudó pero no fui más vos tenés un imagino a tu familia pero tenés una persona que le contás tengo cositas de Messi problemas para hablar con otros tu quilombo hay una persona a la que confías que sea decís che tengo un quilombo tenés esa persona sí sí tengo tengo varios tengo amigos tengo familia Antonella sí creo que que de grande también fui cambiando mucho de eso psicólogo también me ayudó y fui 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 compartiendo mucho más todo lo que lo que me pasaba y me fui me fui abriendo mucho más también con con mi gente un yoga un pilates metiste alguna vez no no dicen que hace bien sí no yo no no probé nunca vos que metes gimnasio para cuidarte sí no fuerza sino mucha prevención mucho trabajo de bueno sí de fuerza de de trabajo de 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 arriba poco pero más que nada de de poder prevenir sé que no tenés una respuesta pero el mundial primero la copa américa no pero vos el mundial depende de depende de qué que messi juegue el mundial porque nosotros somos ansiosos argentinos queremos que juegue la copa queremos que juegue el mundial de qué depende puntualmente tenés una respuesta para eso sí sí lo dije depende de cómo me sienta de cómo esté yo físicamente y de que se realiza con conmigo mismo y si saber si si estoy a la a la a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que 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 tengo al lado y y el saber cómo estoy físicamente eh todavía queda 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 mucho para entre comillas queda mucho y poco porque pasa rápido pero pero queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese en ese momento también la la edad es una realidad que que está ahí si bien es un número eh los partidos que voy a jugar yo tampoco son los mismos de que jugaba eh cuando estaba cuando estaba en Europa en competición que eran cada tres días jugaba Champions o la Liga la que o donde estaba tanto en Francia como en España pero pero depende de cómo bueno si queremos mantener ese ritmo de competición venite a Boca como como me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mi compañero y ver si si sigo estando a la altura o no el que se nos va a hacer Fideo si Fideo puso la cerró la puerta se pierde un gran valor y si ya está me voy hasta acá más para nosotros lo que lo que quedábamos no es raro que digan viejo porque no tienen 40 pero quedó la camada vieja que se van cayendo si justo ayer o antes de ayer lo estábamos lo estábamos hablando que ya es Sota Fide y yo y bueno como queda dos son atrevidos los pibes los pibes te van comiendo vienen cada vez más rápido sí pero está bueno está bueno que sean que sean así que haya esa esa conexión si hoy somos si bien somos tres nomás creo que qué bueno que el proceso de recambio si bien ya está hecho el proceso en esta selección pero vienen muchos más jóvenes todavía que vienen fuerte también y que ojalá también sea de esa manera la integración de ellos sea sea con confianza y suelto como para para poder adaptarse lo más rápido posible a la a la selección y creo que cuando uno está está bien y se siente feliz rinde rinde de diferente manera también ¿cuál es hoy el mejor equipo del mundo para vos? ¿hay uno? y mejor equipo si tenemos que decir es el el Madrid porque es el el último campeón de 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 Champions en los últimos años viene a la Madrid tío si habla por por juego a mí personalmente me gusta el City de Guardiola y creo que que todo el equipo donde esté donde esté Guardiola va a ser va a ser especial especial por la manera de ser de de la manera de entrenar y por cómo hace jugar a sus equipos a nivel de juego para mí el el City es el mejor por resultado el Madrid Leo vos sabés que te quieren mucho de Argentina ¿no? te queremos yo sé que sabés que te queremos pero te llega sabés que en Argentina es como Messi o sea es algo más que fútbol ¿sabías eso? sí sí bueno como te decía al principio nosotros ¿lo sabés o no lo sabés? yo te pido que me sueltes por favor porque me estás lastimando no estamos en Argentina pero sabemos todo y consumimos todo lo que pasa en Argentina y con el tema de la gente si bien después de todo lo que pasó fue mucho más fue toda mi carrera igual con con cuando estaba en Barcelona en la selección en el París el cariño que tuve siempre de la gente de Argentina más allá de los momentos difíciles que me tocó pasar en la en la selección también siempre siempre lo sentí siempre lo agradecí obviamente después de todo lo que pasó mucho más todavía pero 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 lo sé y la verdad que que eso a mí me me hace muy feliz de de verdad porque antes me pasaba me pasaba que estaba en el Barcelona que que ganaba todo que la gente me quería iba a la selección y y era como que me faltaba algo y el poder poder haber conseguido todo para mí fue fue lo máximo gracias Leo gracias 10 puntos muchas gracias gracias Leo Messi se aplaude chicos se aplaude chicos se aplaude carajo hay un par de cortitos ¿está bien eso? no te gusta perder a nada ¿no? mira la cara como dice la quiero sacar se llama ¿cuánto sabe Messi de Messi? no creo que algo sabes de vos la data es hasta hoy hasta que estamos grabando esta nota ¿cuántos goles oficiales hiciste hasta el momento? tengo múltiples choice ¿querés? sí ¿querés opciones? ¿no lo sabes? no A 842 B 834 o C 820 bastante jodido la producción porque son todos muy la verdad bastante jodido no la verdad bastante jodido 842 me tiraste por tirar ¿no? creo que sí no 834 834 bueno ahí nomás igual ¿cuántos dobletes hiciste hasta el momento? muy difícil ¿cómo muy difícil? yo hago dos goles hoy en casa me acuerdo de por vida A 156 B 110 110 o C 132 132 difícil 156 correcto saca del medio le pegaste de horta ¿no? sí ¿tiraste así? sí más o menos ¿a qué equipo le hiciste tu primer gol de Champions? A Panathinaikos B Budinense o C Roma la Roma Panathinaikos ¿seguro? sí es correcto ¿cuántas copas del rey ganaste? te maté ¿no? no no A 5 B6 o C 7 no es que no sé si son 6 o 7 creo que es 7 pero tengo que pensar 7 no bueno ¿cuántas? ¿estás con un tuje? 7 es correcto ¿cuál de estos récords no es tuyo? A máximo goleador de la historia de las eliminatorias sudamericanas B máximo goleador en fase del grupo de Champions League o C jugador sudamericano con más goles en mundiales sudamericano en mundial salió parido es correcto Ronaldo fue el gordo Ronaldo ¿la sabías esa? sí la sabía por Ronaldo no claro ¿y sabías que los otros dos sos vos? claro sobradísimo bro las fotos son divinas yo te voy a hacer 6 preguntas y vos me tenés que decir ¿qué harías con cada uno? contemplá que si vos elegís a uno no se puede elegir queda eliminado ¿a quién de estos 6 muchachos no le copiarías un look? por ahí el que lo lleva le queda bien sí pero si vos te lo ponés sos un payaso Ota Ota le mete ¿eh? y Ota tiene se la juega pero no tiene un look muy distinto yo diría que de Paul tiene un look que Messi no llevaría se la juega mucho para mí pero no porque no me guste por mí es por vos ¿a quién le dejarías a tus hijos para que te los cuide? y al Dibu así los quedan a pelotazos que me empateen que esté ahí todo el día claro volvés tan sanito capaz que se mandan alguna pero empezaba a bokear así de todo tuvieron su momento después del Mundial también copiaron Dibu copiaron un poco Dibu después la copa también de los penales pero mira que te como Mateo cuando atajabas ¿con quién convivirías? no te estoy hablando de selección esto es Leo Boido Díama Diami haceme lugar en tu casita y la verdad que con cualquiera ¿con quién saldrías de joda? esto lo sumamos al grupo de la gente que sale con ustedes salen todo pero tiene que sumarse uno de estos tres ¿con quién se sale? es un montón de cantado la verdad es un montón de cantado pero no por nada no sé por qué por los que quedaron de una cosa claro pero bueno pero se suma se suma con ustedes si él sabe que ahí está el Rodri que es buena onda si es buena onda Rodri ¿a quién le pedirías un consejo? Escaloni porque bueno sabés cómo maneja el grupo cómo no tiene y por experiencia también es el más grande y de hecho ya nos aconseja mucho también Eta la última esto es un juego es hipotético ¿te quedó? ¿a quién preferirías como cuñado? ya sabemos que tiene cuñado que María Sol está feliz ya sabemos que el señor está casado ¿te quedó como cuñado Paredes? todo lo que me pusiste tengo relación y los quiero mucho a todos así que que cualquiera estaría bien Paredes entra la familia tranquilamente listo no fue tan grave ¿no? no, bien no quieren arriesgar de nada no lo han de bris igual Paredes le quedó bien le quedó bien